A ver, ¿tú cómo te llamas? Ariana Ariana Kevin Cuatro años de relación ¿Qué tan duro fue conquistarla? Bueno, tenemos una anécdota peculiar Ay, 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 ¿quién la cuenta? ¿Quién la conoce más? ¿Tú o tú? Yo, yo, yo A ver Si él te la cuenta, le va a contar a su manera y no fue así ¿No revisa celular? No ¿No la ves corriendo? ¿Un poco revisa mi teléfono? ¿Por qué? Porque cada persona tiene su espacio Si yo no le reviso el DEN, ¿por qué tendría que revisar el DEN? Hemos tenido una discusión hace, uff, como hace dos años ¿Pero por qué? ¿Qué es lo peor que ha hecho él? La cosa que tuvimos un problema por lo de su ex Es una reunión que tuve con mi promoción Y bueno Dice que tuvo una reunión a él Yo no hemos casado, o sea, eso Pero se quedó a dormir, pues ¿Se quedó a dormir en la reunión o se quedó a dormir con su ex? Eso sí, no lo sé si con la ex, pero la ex estaba ahí ¿Pero qué hubo eso hace tiempo? O sea, no, no es algo que amerite como que comentarlo Porque ya... Ok, vale ¿Necesito tus celulares? No, pero ya con él suficiente, ¿eh? Espérate, espérate Creo que tú solamente querías que yo le revise el celular a él nada más Varios archivados, pero hay uno que está con corazón ¿Quién es Álvaro? Alvarito todavía Alvarito, Alvarito es un... Este... Recién lo conozco ¿Por qué le dices ya, mi amor? O sea, no... No, a ver Hola Hola, mi amor Le contestas tú ¿Cómo amaneciste hoy, preciosa? Te dice Él, bien bebé Hoy nos vemos, ¿verdad? Sí, mi amor ¿Estás lista para vernos en la noche? Sí ¿Quéifras comprarás, bebé? Estoy viendo si comprarme uno de enfermera o de gatita ¿Cuál te gustaría, amor? El de gatita, mi amor No sabes cómo me fascinan los gatos Me imagino a ti estar vacía así Uff ¿Quién es Álvaro? Ey, ey, ey Hermano, hermano ¿Quién es Álvaro? Dale su celular ¿Quién es Álvaro? Hay una foto al final ¿Quién es Álvaro? Mira esa foto, mira, mira, mira esa foto Sí, sí, la acabo de ver Es una foto ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? No lo conoces ¿Quién es? ¿Cómo le estás mandando una foto? ¿Por qué le estás mandando una foto? Tranquilo ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es? Coño, estoy dando a mi celular Y no han encontrado nada ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? Yo sí te tengo que creer Lo de Twitch ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? No lo conoces Qué perra Escúmame, pero no quiero ver Escúmame, pero no quiero ver Escúmame, pero no quiero ver Eh ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? Gracias por ver el video.